Joder, ya está, tío Me la suda que la Me la suda que la RAE le quite la tilde diacrítica A solo Para mí solo siempre va a ser solo A diferencia de solo Esa tilde diacrítica está bien puesta Ah, pero la RAE permite no ponerla Me la suda, si sabes escribir, la pones Y si no, no Y punto Si te has leído algún libro en tu vida, la pones Y si no, no Ya está, aprende a hablar el idioma El idioma es billones, billones son mil millones, punto Joder, me la suda lo que diga la RAE Que diga lo que quiera, joder Aprende a hablar el idioma, imbécil Si supiese más idiomas, seguramente utilizarías correctamente El, el, la palabra billón, tío Puto subnormal Los putos listos, me vas a enseñar a mí de lenguaje Seguro que sí, hombre, seguro que sí Es que me cago en mi puta madre, tío Eh, bueno, whatever